La visión general del proyecto de ley de reforma de pensiones de nuestro país que está discutiendo este año 2023, como punto de partida, primero que nada, es importante destacar que todos coincidimos en que el sistema actual debiera ser mejorado, en que necesitábamos mejoras para poder subir las pensiones presentes y futuras, y que esto sea de manera sostenible. Tenemos una mejora importante en los últimos años, mejorando el pilar solidario, y el año pasado, el 2022, con la PGU, pero de todas formas debemos seguir fortaleciendo nuestro sistema de pensiones. El primer pilar tuvo esta modificación y este fortalecimiento en 2022, pero debemos seguir fortaleciendo el segundo pilar, que es el contributivo, y el tercer pilar, que es el ahorro voluntario. Pero principalmente la discusión se está centrando hoy en cómo fortalecemos este segundo pilar, que es el contributivo. Y para esto es muy importante, además de, como decía antes, de que estas mejoras sean sostenibles y que podamos subir las pensiones de forma sostenible, es que fortalezcamos aspectos que son claves en el mercado laboral y que también hagamos estas modificaciones siempre teniendo en mente algunos principios que se han ido en talanto en la ciudadanía y que son muy importantes, como la propiedad de los ahorros, la libertad de elección y la debilidad. Ahora, la reforma presentada hoy día por el gobierno, tal como está, al parecer ha ido, dado lo que se ha demorado la discusión estos meses en distintas instancias, tanto en las distintas mesas como en la comisión, es que se está buscando el apoyo político y el consenso entre los parlamentarios para poder avanzar. Pero hay que tener claro que esta reforma era una reforma, o es una reforma refundacional, en que se busca en algunos elementos estatizar el sistema, en que conlleva algunos riesgos, en que podríamos quizá mejorar pensiones en el corto plazo pero no en el largo, en que podríamos tener costos más altos, en que podríamos quizá incluso observar algunas ineficiencias y por eso, además con una presencia del Estado Mayor, es que se han levantado algunas observaciones a este proyecto, desde algunos economistas, desde algunos parlamentarios y por eso ha ido enlenteciéndose la discusión, pero como se ve de alguna forma se ha ido avanzando. Ahora lo importante, como cualquier discusión de reforma, es que las propuestas sean realistas, sean efectivas y que tengamos solidaridad, pero que la discusión de solidaridad sea, como decíamos antes, una dimensión, digamos, no olvidemos la dimensión de sostenibilidad de largo plazo. En las pensiones y el sistema de seguridad social siempre tienen que tener una mirada de largo plazo. El sistema de capitalización individual, cuando estamos hablando de ahorros individuales y tú ahorras durante tu vida laboral, cada chileno y chilena está ahorrando para su pensión cada año y cada mes, ¿no es cierto?, que está trabajando, lo que ocurre en pensiones va a ser el reflejo inevitablemente de lo que ha ocurrido durante la vida laboral de las personas. Y efectivamente, el sistema que tenemos hoy, como refleja lo que ocurre en el mercado laboral, inevitablemente reproduce hoy día las brechas que vemos, las brechas en materia de género que vemos en nuestro mercado laboral. Ahora, el actual sistema que es mixto, ¿cierto?, el sistema que tenemos hoy día es mixto, como decía antes, tenemos tres pilares. Este sistema mixto de pensiones se ha ido reformando, lo que más se ha reforzado es el pilar solidario, lo que más creemos hoy día que necesita cambios es el pilar contributivo, pero este sistema mixto de pensiones ha tenido especial preocupación por ir reduciendo estas brechas de género y ha habido distintas instancias. La reforma del 2008 y la reforma de la PGU de 2022 también se podría considerar que traen importantes beneficios a la construcción de pensiones y de alguna forma también a las mujeres y las mujeres de sectores más vulnerables, las mujeres de clase media. Ahora, la reforma previsional, en particular, la reforma previsional de 2008 marca un punto de inflexión, porque gracias a iniciativas tales como la creación del bono por hijo, bono por cada hijo nacido vivo o adoptado para afiliado al sistema, genera un beneficio específico para madres. En el 2022 también la PGU beneficia, y si bien es universal en el universo que se ve beneficiado, las mujeres representan aproximadamente un 60% de los beneficiarios. Entonces, estos dos cambios han logrado ir mejorando, pero de todas formas hay mucho, mucho que hacer. Ahora, como hacíamos antes, las distintas falencias que nosotros veamos en el mercado laboral se van a ir traduciendo en pensiones. Hoy día, inevitablemente, las brechas que vemos hoy día entre trabajadoras y trabajadores hombres en nuestro país se van a reproducir después en pensiones. Ahora, el principal problema, una de las principales, una de las causas para ver esta brecha en pensiones, esta brecha de género en pensiones, es la falta de cotización o bajo nivel de cotizaciones o lagunas, ¿cierto? Hoy día sabemos que de la vida laboral de las mujeres, de más o menos, por ley, ¿no es cierto?, si una mujer se jubila a los 60 años y empieza a trabajar más o menos a los 25, de estos 35 años, hoy día está cotizando 15 años promedio. Y eso es bajo, porque luego tienen que lograr, con esta pensión autofinanciada, financiar un periodo de jubilación, un periodo de retiro de casi 30 años hoy día. Las mujeres están viviendo 10 años más, los hombres y mujeres, pero las mujeres 11 en realidad, más que cuando se reforma en los años 80 el sistema de pensiones. Ahora también hay una dimensión de informalidad laboral importante, que obviamente es la causa o el reflejo o la otra cara de la moneda de estas lagunas. Hoy día tenemos una tasa informalidad de casi 30% en nuestro país, pero esto tiene un importante énfasis, digamos, se destaca la informalidad en mujeres, por distintas razones, ¿ya? Y hoy día tenemos aproximadamente 1,3 millones de mujeres que no están cotizando para su futura pensión. Ahora recordemos también que la informalidad laboral tiene otras caras, tiene no solamente la de pensiones, tiene la cara de un trabajo más precario, de una mucho más baja capacitación, por lo tanto de menores ingresos, de menor crecimiento y lamentablemente también en nuestro país. El tema de la corresponsabilidad todavía está muy al debe y por lo tanto la mujer se lleva la gran parte, si no toda, del trabajo doméstico. Por lo tanto es también más difícil para las mujeres poder salir a trabajar o bien tener trabajos que sean igualmente remunerados por los hombres. Como asociación de FP creemos que es valioso, es muy valioso, pero quizá es insuficiente pensando en que hay que ir a la raíz del problema, hoy día el problema de derechos de género es multifactorial y para remediarlo, perdón, y para, digamos, solucionarlo o abordarlo, es necesario que avancemos en mejoras del mercado laboral, como hacíamos antes. Entonces efectivamente es positivo que si hay derecha en pensiones vayamos a abordar el tema de pensiones, pero como la raíz está en el mercado laboral, es importante pensar en el mercado laboral y pensar en qué aspectos se puede abordar. Principalmente, lógicamente, lo primero que uno se ve en la cabeza, dado lo que yo comentaba antes del tema de la corresponsabilidad, es el tema de la flexibilidad laboral. Y hoy día efectivamente uno podría responder, ¿no es cierto?, con el proyecto de ley sobre conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que está presentado hace muy poquito, en julio de este año, digamos, del 2023, en que podría ser un gran avance y no solamente para beneficiar a las mujeres, sino que también para beneficiar a los hombres y con eso puede generar esta corresponsabilidad. Ahora también hay que pensar en mejorar las condiciones laborales de las mujeres, en el tema que se ha conversado mucho de la salacuna y de la salacuna universal. Y hoy día, si consideramos que hay casi un millón ocho, o ya depende cómo se diga, dos millones de hogares monoparentales donde tenemos jefaturas de mujeres, digamos, jefaturas femeninas, es muy relevante los aspectos que acabamos de mencionar. Ahora, de todas formas, formas, bueno, y también, sin duda, reformar las leyes que encarecen y desincentivan la contratación de mujeres. Por ejemplo, la reforma del artículo 203 del Código de Trabajo sobre esa lacuna, en que todos sabemos que un cierto número de mujeres hay que pagar la salacuna y esto encarece la contratación. Y todas estas cosas, yo me estoy refiriendo a mercado laboral, si uno ataca la raíz del problema, a la larga no vamos a necesitar esta compensación en pensiones. Entonces, hoy día, en el corto plazo, sí es importante y es valorable ver distintas medidas en las cuales la brecha en pensiones se puede reducir, pero si no se soluciona el problema de raíz, esto podría ser una carga que se perpetúe en el tiempo y que, además, significa una carga fiscal muy importante. Por lo tanto, en el corto plazo se podrían abordar distintas medidas en pensiones, pero lo importante es abordarlas en el mercado laboral. Las que se mencionaron, ¿cierto?, que son hoy día algunas medidas que están en el componente de solidaridad del proyecto de ley, son importantes. Hay algunas, de todas formas, que cuando las vemos en componente monetario son muy bajitas o no le llegan a todas las mujeres o bien llegan por muy poco tiempo. Entonces, es importante siempre tener cualquier tipo de medida que ayude, pero también hay que pensar en medidas que sean más efectivas o que podrían tener un impacto mayor. Y nosotros ahora, como asociación de AFP, por los años que llevamos administrando, cuidando, rentabilizando los ahorros y las pensiones en Chile, consideramos que las medidas que están hoy día en el proyecto de ley son positivas, pero que en realidad, como comentaba antes, no son suficientes y por lo tanto uno podría pensar en medidas adicionales. Nosotros hemos propuesto alguna de ellas, la hemos propuesto el año pasado en los diálogos sociales y este año en la hoja de Ruta 555, que hemos planteado en el contexto de la asociación de AFP. Y algunas de ellas, algunas ideas que hemos planteado son algunas que no son nuevas, algunas que se han conversado en otras instancias, levantado también por diferentes actores parlamentarios o economistas. Una de ellas es el bono al nacer, que es un poco distinto al bono que comentábamos antes de la reforma de años anteriores. Y este bono al nacer, lo que nosotros estamos planteando es que se pueda dar el monto equivalente a más o menos un millón de pesos en UEFE, o podríamos ver otro mecanismo de reajuste, que fuera depositado en una cuenta a nombre de cada menor. Y uno puede buscar distintas variaciones, si eso, si finalmente el menor se fuera, o digamos en su adultez, se fuera a vivir a otro país. Y uno puede ver distintas medidas, pero si es un menor que nace en Chile y crece en Chile y trabaja en Chile y se jubila en este país, es importante que cuente con este millón de pesos que va a estar más o menos 60, 65 años o un poco más. Y dependiendo, ¿cierto? Si abordamos el tema de la edad de jubilación, va a estar un poquito más invertido a una tasa de retorno que uno podría pensar en distintas tasas de retorno en términos reales, o en UEFE, ¿cierto? 2%, 3% o 4% o más. Y eso podría implicar que este millón de pesos termine convirtiéndose en 10, 13 o 15 millones de pesos al momento de pensionarse. Y eso, si bien no es un monto de ahorro muy importante, es más de lo que hoy día muchos de los chilenos están logrando ahorrar y además implica o podría ayudar a financiar, por ejemplo, parte de una PGU. Ahora, también hablando de PGU, hemos planteado el tema de la PGU objetivo, digamos, la PGU piso, que es más o menos la que existe hoy día, la PGU objetivo, pero también considerar que la PGU podría ser diferenciada. O sea, cualquier nivel entre esta PGU piso y objetivo, podríamos considerar que se diferenciara por diferentes, digamos, factores. Nosotros consideramos que uno de los factores que ayuda a incentivar la formalización es que dependa de los años de cotización, que se premie la mayor cotización. Pero también podríamos diferenciarlo por género y con eso poder ayudar en parte a cerrar los efectos en pensiones de la brecha salarial por género que se da en el mercado laboral y que también podemos observar por tablas de mortalidad. Ahora, en tablas de mortalidad hay una discusión larga también. Hay muchos países hoy día donde no se diferencia entre hombre y mujer y eso es algo también que habría que analizar. Ahora, es importante, como mencionábamos antes, el tema de la formalidad laboral y de la informalidad y los problemas que esto genera en pensión. Otras de las medidas que creo que creemos, ¿no es cierto?, como asociación, que podrían estar consideradas dentro de un proyecto de ley son aspectos que aborden esta informalidad. Ya ha habido distintas iniciativas en nuestro país, pero de todas formas algunas de estas propuestas siguen todavía pesando o algunas de estas propuestas que no se han realizado y por lo tanto seguimos viendo que hay una informalidad importante en Chile. Hoy día nosotros estamos haciendo distintos estudios desde la asociación de AFP. Estamos todo este año impulsando una agenda que aborda temas de informalidad y entre ellos estamos haciendo estudios, estamos levantando qué subsidios desincentivan la formalidad y todo esto, como decía antes, tiene una cara de mujer, ¿cierto?, porque ¿dónde afecta más la informalidad laboral? Afecta a jóvenes, afecta a personas mayores, afecta a inmigrantes y en este grupo, en todos estos grupos, jóvenes, mayores o a lo largo de la vida, vemos que esto siempre se carga mucho más la mano en la mujer. Ahora también hay otras medidas más, está el tema de la cotización para el cónyuge o un tercero a quien se designe, en que se podría dar la posibilidad, hoy día existe esto, pero se podría implementar beneficios tributarios que lo incentiven aún más y, por supuesto, abordar el tema tan poco popular, ¿cierto?, tan duro y tan difícil de tocar que es el tema de la edad de retiro. Como decíamos antes, las mujeres estamos viviendo 11 años más, cuando cumple 60 años en la edad de jubilación, hoy día una mujer más o menos está viviendo 30, 31 años más en promedio. Entonces, son muchos años en que desde que se jubila la mujer tiene que cubrir con una pensión y claramente está el pilar solidario, que es muy importante, pero la gracia del pilar contributivo es que ayuda a aliviar la carga fiscal que implica que hoy día gran parte de las mujeres no están recibiendo una pensión autofinanciada suficiente. Ahora, hay distintos estudios, está el estudio de Benavías y Valdés del año 2018, en que estiman que para un hombre de 65 años esperar un año más para jubilarse o trabajarlo, digamos, puede implicar una pensión entre 7 y 10% superior, pero para la mujer a los 60 años esperar cinco años más o igualarla a la edad de jubilación de los hombres puede implicar una pensión entre 35 y 51% superior. Eso es muy importante. Y no se pueden ver las medidas aisladas, hay que ver todo el contexto, el contexto social, no solamente el contexto económico o lo financiero. Hoy día hay un, como decíamos antes, una proporción altísima, altísima, de mujeres que trabajan en la casa y trabajan afuera. Hoy día hay un enorme número de hogares en que, hogares monomarentales y donde la mujer es la jefa de hogar. Mujeres hoy día que mantienen y cuidan a sus hijos y también a sus padres, abuelas que siguen cuidando a sus hijas y a sus nietos. Y todo eso, obviamente, incide en la posibilidad que tiene una mujer de trabajar, ya sea más allá de los 60 años o a lo largo de su vida. Entonces hay que ir tomando distintas medidas, todo un esfuerzo integral. Esto no solamente se trata de ir a hablar de la jubilación. Además, cuando hablamos de legislar la jubilación, lo que se ha propuesto en Chile, lo que se ha discutido y lo que hemos propuesto nosotros. Y normalmente, como se hace en otros países, es a futuro. Uno pone una agenda de ir gradualmente incrementando esas jubilaciones o cerrando la distancia entre mujeres. Esto no es de una vez. Y con eso da tiempo también para ir resolviendo o abordando los otros aspectos. Ahora, como reflexión final, sumándolo a lo que estamos conversando, hoy día la realidad que vive Chile es una realidad que observamos en general en América Latina, que afecta a millones de mujeres. Si bien en Chile hoy vemos que la informalidad tiene una tasa más o menos de un 30% en Chile y es algo superior para las mujeres, se ve como algo positivo cuando lo comparamos con el resto de Latinoamérica, en que tienen tasas de informalidad muchísimo más altas, el doble o más de lo que vemos en Chile. Pero también, cuando miramos las tasas de nuestro país, la tasa informalidad, estas son el doble de lo que observamos en países OCDE. Y aquí en general estamos hablando de tasas de informalidad, pero cuando vemos brechas de hombre-mujer, lo que vemos en Chile es similar a lo que se observa en Latinoamérica y es similar también a lo que se observa en países OCDE. Entonces, podemos atacar el tema de la informalidad o abordarlo con distintas medidas, pero no necesariamente vamos a solucionar el tema de las brechas. Hoy día, según la superintendencia de pensiones, en Chile la brecha asciende a 23 o casi 24%. Si se considera el impacto de la PGU, logra cerrar la brecha y disminuye algo en torno al 12%, pero de todas las formas, hoy día las mujeres están, como hablábamos del mercado laboral, ¿cierto?, sobre representadas en trabajos no remunerados. Son más o menos 65% del total, en promedio. Y están sobre representados en trabajos en trabajos, perdón, sobre representadas, digo yo, en trabajos no remunerados y están sub representadas en trabajos remunerados, ¿cierto? Y como decía antes, cuando hablamos de informalidad y cuando hablamos de trabajos más precarios, también las mujeres están sub representadas en acceso a educación, si bien cuando uno mira las cifras en Chile no hay tanta diferencia de acceso a la educación entre hombre y mujer, luego ya cuando empieza a hablar, estamos hablando de educación superior o incluso con más capacitación que educación superior, estamos hablando de posgrado y ni siquiera a nivel posgrado universitario, sino que estamos hablando de capacitación en el trabajo, ahí vemos una brecha muy muy grande entre hombre y mujer. Entonces, si queremos avanzar en mejores pensiones, si queremos avanzar en temas de brecha de género y en temas de pensiones a la vez, se debe poner el foco en mejorar el mercado laboral, en tanto el tema cíclico, ¿cierto?, como vimos que la pandemia y la crisis COVID que generó en el aspecto económico trajo un aspecto social muy importante, muchas mujeres se salieron del mercado laboral, hoy ya están volviendo y vemos mejores tasas de participación, o sea, tenemos aspectos cíclicos que estamos empezando a solucionar, pero que de todas formas queda por abordar, pero además también tenemos aspectos estructurales. Y estos aspectos estructurales, vemos las lagunas que mencionábamos antes, las lagunas previsionales o la baja densidad de cotización de las mujeres, también tenemos que ver cómo comentar esta mayor cotización de las mujeres, tanto formales como informales, o sea, decir que logren pasar, que entre al mercado laboral, pero ojalá que entre al mercado laboral formal. También tenemos que pensar en mejorar las condiciones laborales de la mujer, promover la corresponsabilidad, que es un gran tema, y seguir pensando en cómo compensar en lo previsional, pero no desenfocarnos del mercado laboral. Hoy día yo creo que tenemos un gran camino por recorrer para disminuir la brecha en seguridad social y debemos impulsarla colaborativamente entre trabajadores y trabajadoras, empleadores y el Estado.